Algo seguro al interpretar a un personaje tan popular como lo es Merlina, es que te tienes que enfrentar a un montón de reglas estrictas. Y para Jenna, esto nos resultó muy fácil que digamos. Por eso, aquí les traemos todos los retos y reglas que Jenna tuvo que atravesar para darle vida a Wednesday. ¡Y vaya que son bastantes! En primer lugar, Jenna comenta que la invitación para representar a Merlina le llegó de una forma muy inesperada. No sabía si era la persona adecuada para un personaje de este tamaño. Incluso, pensó que simplemente era una broma hecha por Tim Burton. Así que el primer reto al que se tuvo que enfrentar, fue el miedo y la presión de que el público no la recibiera como esperaban. ¿Cómo podría superar la interpretación tan espectacular que hizo Christina Ricci en el pasado? Y fue aquí donde lo más difícil se estaría presentando. Al saber que la propuesta sí fue cierta, el trabajo difícil comenzó. Lo primero en lo que se preparó Jenna fue en su aspecto físico. A diferencia de otros actores, Jenna tenía una gran ventaja detrás. La gran ventaja que tuvo es que ella es una chica delgada por naturaleza. Así que no tuvo que esforzarse mucho en mantener esa complexión. Pero una de las cosas más difíciles que tuvo que adaptar a su día a día fue su postura. ¿Ustedes saben lo difícil que es mantener la espalda recta? A veces ni siquiera te das cuenta de cómo estás parado. Así que Jenna tuvo que asegurarse de siempre tener la espalda recta. Además, siempre tuvo que poner atención en los movimientos de sus brazos y sus manos. Ya que Merlina es un personaje bastante inexpresivo, que ni siquiera mueve los brazos al caminar. Esto fue algo muy difícil, ya que se tiene que ver de forma natural y no como si estuvieras imitando un robot. Otra cosa importante fue con respecto a los gestos y movimientos de cara que tuvo que implementar. Fueron un poco difíciles de grabar, ya que Tim Burton no solo le pidió que manejara estos gestos con sus pupilas, sino que aparte no tenía que parpadear. Y esto no solo lo hizo una vez, ella tuvo que hacerlo la mayor parte del rodaje. Cada vez que comenzaban a grabar una escena, Jenna tenía que reiniciar su cara dejando caer los músculos sin contraerlos, pero sin que se viera enojada o triste. Lo siguiente que tuvo que mejorar fue la forma de su mirada. Merlina no expresa ningún sentimiento o emoción, ni siquiera con sus ojos. Jenna estaba dejando de ser Jenna para convertirse en Wednesday, y no sabía que este proceso fuera a ser tan complicado. Para esto, Jenna tuvo que ver varias fotografías de cómo mantener una mirada dominante. Su mayor inspiración fue el director Stanley Kubrick, ya que comenta que su mirada es un poco intimidante. Y así fue como dominó el siempre mirar a través de sus cejas para dar esa impresión. Pero el aspecto físico no es lo único que importa para una excelente interpretación. La voz resulta ser uno de los elementos más importantes. Merlina es un personaje demasiado frío e inexpresivo, pero esto no le quita que tenga un excelente vocabulario y un estilo de hablar muy peculiar. Siendo objetiva, su confesión suena totalmente verosímil, suministrada con la cantidad perfecta de sinceridad. Jenna tuvo que afinar sus tonos de voz para no sonar tan dramática en algunas escenas. Y de igual forma, tuvo que ampliar las palabras en su vocabulario para poder expresarse mejor. Ya que al ver a Merlina y escucharla hablar, de inmediato nos da una impresión de que es muy inteligente. Y una de las reglas que sin duda resulta ser demasiado difícil de seguir, no solo para los actores, sino para todos nosotros en general, es el despertarnos temprano. Jenna tenía que despertarse a las 4 y media de la mañana para prepararse y estar lista para filmar. Sus horarios fueron demasiado pesados. Tan pesados que incluso tuvieron momentos de grabación de hasta 12 horas sin parar. Había ocasiones en las que ni siquiera podían comer por falta de tiempo, pero el filmar no era todo lo que tenía que hacer. También tuvo que asistir a muchas clases y ensayos. Después de las filmaciones, iba directamente a los ensayos de dobles para aprender las secuencias de pelea. Algo que los demás actores no hicieron, ya que a comparación de Jenna, ella sí quiso hacer sus escenas de combate. Sin duda fue la que más entrenamiento tuvo de todos los del elenco. Otra lección que tuvo que tomar fue acerca de aprender a tocar el violonchelo. Se esforzó demasiado para dar una gran impresión con el instrumento. Incluso tuvo que aprender a tocar una pieza de los Rolling Stones en el violonchelo. La estuvo practicando día y noche, no importaba si estuviera en casa descansando. Y esa fue su rutina diaria durante largos ocho meses. Pero el violonchelo no fue la única cosa que tuvo que aprender. Tuvo que esforzarse demasiado en aprender algunas frases en alemán. Esto no conlleva simplemente saber entenderlo, sino también saber cómo pronunciarlo correctamente. Estuvo involucrada en aprender tiro con arco. Un poco de esgrima para las escenas de combate. Incluso también tuvo que aprender a remar. No importa que solo tengan que grabar una escena de cinco segundos. El aprender todas estas cosas se vuelve una regla muy estricta. Y Tim Burton se toma muy en serio su trabajo. Otra cosa en la que tuvieron que trabajar mucho fue en cuanto al cabello y el peinado que llevaría Merlina. Tim Burton quería que se diferenciara del peinado típico del personaje. Así que tuvieron que hacer muchas pruebas de peinado y maquillaje para saber cuál era el indicado. Probaron con trenzas cortas y diminutas. Trenzas muy largas y gruesas. Incluso le intentaron añadir un mechón de color plateado. Hasta que llegaron al resultado final. Unas trenzas largas, un poco gruesas y al flequillo. Así que la actriz tuvo que cortarse el cabello para poder darle forma a su fleco. Y que el peinado fuera mucho más fácil. Y una de las características más grandes que tiene el personaje de Wednesday es su tono de piel. Jenna no tiene la piel tan pálida. Así que en un principio tuvo que atravesar por mucho maquillaje para poder coincidir con ese tono de piel. Pero la actriz comenta que después de todo el tiempo que tuvo que pasar grabando en Rumania. Justo en la temporada de invierno, perdió mucha melanina. Así que después ya no fue tan necesario agregarle mucho maquillaje a su piel. Así que ya saben amigos, si se quieren hacer un poco más blancos. Váyanse a Rumania en la temporada de invierno. Los actores muchas veces no solo colaboran con su interpretación de personajes. También ayudan con otros detalles como el vestuario, el guión o incluso con coreografías de baile. Y esto fue lo que resultó muy difícil para Jenna. En la serie se presentaría una escena de baile. Burton quería que esta escena fuera muy impresionante. Ya que sería de los momentos más destacables de toda la serie. Así que le pidió a Jenna que fuera ella quien se encargara de crear esta coreografía. La misma Jenna dijo en una entrevista que este reto y regla fue muy difícil. Y que evidentemente ella no sabe nada de baile ni mucho menos de coreografías. Así que tuvo que investigar por su cuenta en diversas fuentes para tomar inspiración y recrear esa fantástica escena de baile. Lo más duro de crear esta coreografía no fue el baile en sí, sino que más bien la chica tuvo que crear estos pasos justo un día antes de que se hiciera la grabación. Así que se pasó unas buenas horas mirando videos de bailes góticos de los años 80's. También sacó inspiración de Suxi Sox, vocalista del grupo de rock Suxi and the Benchies. De la coreografía de Richmond Frog, Dennis Levant, etc. Todo esto en un tiempo récord. Incluso cuando por fin tuvo el resultado final, Jenna se sintió muy insegura con respecto a su coreografía. Pero al combinarla con la música, a Tim Burton le fascinó el resultado final. De hecho, también se tomó el atrevimiento de agregar unos pasos similares al baile que realizó Christina Ricci cuando interpretó a Merlina. Así que, si lograron identificar algunas cosas similares con el baile de Christina Ricci, ya saben el por qué. Y bueno amigos, estas fueron todas las reglas a las que se tuvo que enfrentar Jenna para interpretar a Wednesday. ¿Estarían dispuestos a pasarlas? Los leemos en los comentarios.